Muy buenos días amigos suscriptores de YouTube, la gente buena, la gente linda de Huawei, como llegamos a los 2 millones de seguidores, me han enviado un regalo para mí y para ustedes también. Lo más importante es que un regalo para todos ustedes y está aquí mismo dentro de esta caja, no se preocupen, no viene de China, viene de México realmente. O sea, digo que no viene de China porque DHL manda muchos paquetes de China, ¿ok? Muchísimas gracias mi gente de Huawei México por enviarme este regalo para todos ustedes, así que no hablemos más y vamos a ver qué traen, que llegó de una vez, en verdad, eso sí me gustó. Vuelvo y repito, es un regalo para ustedes, así que atentos, me enviaron una caja secreta, caja misteriosa. Aquí, gracias jefe. Déjame este mano, loco, esas manos negras sutan a la gente. Ah, mira, págata. Wow, una caja grande, señores, ¿tú estás ready? ¿Tú estás ready? ¿Tú estás ready? El paquetito. Un paquete bien, vamos a ver. Una cajota, mira. Ah, pero mira, ya se va poniendo más pequeña. Basura, mira. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Wow, vamos a ver. En un embolón. Vamos a ver. Oh, oh, mira. Freebox. Rojo. Yo tengo los negros. Hablo aquí que hice el unboxing. Y mira, ay, me mandaron dos blancos. Entonces, la idea es regalarlo a mis seguidores. Mira qué nice. Y la caja del negro, yo la tengo por ahí. Mira el negro aquí que lo he usado. Wow, esos rojos sí se ven cool. Esos rojos sí se ven cool. No, yo no voy a esperar, yo lo voy a destapar. Esto se lo vamos a mandar así nuevecito a dos ganadores en Latinoamérica. Desde Latinoamérica, desde México hasta Argentina, hasta Chile. ¿Ok? Toda Latinoamérica puede participar en este giveaway. Vamos a regalar, creo que son seis. Y esto es para que ustedes vean qué es lo que vamos a regalar. Así que yo le voy a hacer el unboxing. Porque esos rojos sí se ven cool. Ay, Dios mío, con mi lente rojo. Con mi lente rojo. Uff. Wow, mira, mira qué lindo eso. Mira nada más. Mira nada más. Rojo, fondo negro y aquí debajo es como plateado. Y la parte trasera, que es por ahí donde se carga, es negra. Wow, qué bien. Qué cool. La experiencia del unboxing, señores. Wow, mira qué... Tentaciones. No sé, tal vez yo limpio el negro y regalo el negro y me quedo con un rojo. ¿Por qué tú me vas a regalar a mí? No, 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 al teléfono negro, los headphones negros. Wow, qué rico. Mira, wow, qué rico, qué rico huele. A nuevecito, uff, huele a tienda. Huele a tienda, mira. Wow, mira. Un movimiento sexy, por favor, así. Zápata. Dani, pero fíjate, Dani. Mírame por atrás. Wow. Deben de existir más empresas que saquen esto en colores así, lindos. Mira, eso se ve precioso. Vamos a ver el cargador y el manual. Ah, dice aquí escanear para descargar la aplicación. Esto es sencillo que se hace. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el cargador de USB normal a USB tipo C. Vamos a conectarlo ya para ver si hay algo distinto. Como es rojo, puede ser que salga, ojalá, que tengan ese nivel de detalle. Esto te imaginas que salga en rojo. Vamos a poner la cámara a grabar. Código QR cargando. Y va a abrir la aplicación. Listo. A la aplicación. Continuar. Abrirlo en el browser. Me va a llevar a descargar la aplicación. Que yo creo que ya la tengo. O sea, por lógica, yo la debo de tener ya. Versión chino. No, vamos a abrirlo y ya. Lo abrimos. Ahí, míralo ahí. Uff. Oh, señor. Mira que nice se ve esos rojitos. Y el color y el reflejo también. Ese detalle me encantó. Mira. Chang. Y ustedes lo están viendo, señores. Uff, viene con 30% de batería. Era que el Bluetooth estaba apagado. Ya ahí está conectado. Vamos a. Uff. Ah, pero yo no lo he sacado. Mira. Oh, ya estoy escuchando. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve? Hermoso, hermoso. Lo más hermoso se va a ver ahora cuando yo ponga el nuevo CD. Backbone. No, es que la calidad, o sea, no te voy a exagerar. Es la misma. Lo duro de esto es el color. O sea, el audio impecable. Pásame la juca. Se pausa. A ver. Qué nice están. O sea, suenan iguales a los negros. Miren la diferencia ahí de los negros y de los rojos. Miren la diferencia. Son iguales en sí. Son iguales. Lo único que al ser rojos tienen más detalle porque resalta los puntos negros. Pero el negro no se ve que tiene puntitos negros porque es negro todo. Pero aquí negro y rojo. Mira cómo resalta. Mira qué bello se ve lo que es la cajita también. Como el negro por atrás. Mira, el negro y negro no resalta tanto. Rojo y negro se ve espectacular. En verdad, en verdad que sí se ven hermosos. Mira, yo estoy súper, súper contento. Mira eso. Vamos a ponerlo cada uno. Fácil de poner. Charga USB tipo C y carga inalámbrica en ambos. Y recuerden que este video es más importante avisarle que vamos a estar regalando varios blancos a distintos marcianos allá afuera en el mundo. Yo puedo andar así en la calle con un rojo y un negro de otro lado, loco. Sí, yo sé que a ti te gusta andar siempre con un negro. Con un negro y un rojo. Esteban, estoy hablando del color. Oh, Dios mío, mira. Chan, ¿me ves? No me ves. ¿Me ves? No me ves. No me ves. Espectacular. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Señores, Huawei sigue adelante a pesar de todo. Y por cierto, el Estado de Señor todavía no ha respondido. Al momento que estoy grabando este video, tal vez al momento que se publique. Mira eso. Mira, mira, mira esa belleza. Grábalo, Dani, grábalo. Uno y dos. Espectacular. Mi gente, suscríbase. Síganme en Instagram que vamos a decir cómo lo vamos a regalar. Vamos a poner un post. El primero que comente el país de donde me sigue. Se lo gana. O digo, te deje un comentario y de ahí tomo uno random. Se lo va a ganar. Va a ser algo más o menos así. Que lo vamos a estar haciendo en toda Latinoamérica. Para mi gente linda de Latinoamérica. Esto ha sido todo por este video. Si os ha gustado, me tiene un buen nombre de arriba. Gracias, Huawei México. Por enviarme estos bellos regalos para dárselos a mis seguidores. Marcianotech, cierra la sección. En Instagram va a ver más detalle. En Instagram voy a decir cuánto vamos a regalar y cómo hacer bien el procedimiento. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.